Buenas noches Muy buenas noches señoras y señores Para mí es un placer estar aquí con mis compañeros, mis hermanos y los amigos Yo soy parte de los amigos de él, que es directamente de Panamá Un polisillo para mí, está encantando mucha gente, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Venezuela Se dice el sonero de acero Estuve aquí conversando con mis compañeros Y vamos a hacerle algo aquí a la gente De todas maneras, hoy voy a cantar uno de los éxitos míos Que se llama esta rosa más, para usted Muchísimas gracias Que viva Panamá Que viva Panamá Que al cantante de esta pieza Este amor jamás Pero este amor jamás Don Víctor del Rosario, panameño 100% ¿Cómo estás Don Víctor? Bueno, muy buena noche Primero que todo, quiero darte las gracias Duma Por esta entrevista En la cual me hago conocer por medio tuyo Y a la vez conocerte a ti también Tú sabes En sí, es muy halagado, muy contento de que me hagas esta entrevista Así es Gracias a Dios Bueno Don Víctor, ¿Dónde estás ahora mismo? En este momento En Miami, Florida Wow, ¿Ya tienes tiempo viviendo allá? Bueno, tengo aproximadamente Metí 10 años De mi carrera Lo metí en Nueva York Y al ver que realmente el frío allá Era muy ciego En las giras que tuve por Houston Por Washington, Chicago Santo Domingo ¿Cierto? Entonces de Santo Domingo Decidí venir a Miami Para una gira que teníamos casi de 20 días Entonces decidí vivir aquí en Miami ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto? 10 años me dices, ¿no? Estamos hablando aproximadamente hace 30 años atrás Tengo casi 40 años Estaba viviendo aquí en los Estados Unidos Y he recorrido mucho mundo Y al fin y al cabo todavía sigo vigente En lo que se llama la música Lo que siempre me ha gustado en mi vida Así mismo es Bueno, ¿Cuál es tu nombre verdadero Cuando naciste, que te bautizaron Que te inscribieron? El nombre tuyo Mi nombre verdadero cuando nací Que me bauticé Fue el nombre de mi padre Que en paz descanse Victoriano López Don Victoriano López Ese es el nombre mío Soy Victoriano López Junior Y a raíz de todo Aprovechando un poquito más Metiendo también que influencia Que no nací solo Tengo una madre A la cual quiero tanto, bastante Y está en Panamá Doña Josefina Morales Del Rosario Que ahí es que viene el nombre Del Rosario O sea Ese es el apellido materno De tu mamá Sí Porque El apellido materno De mi mamá Este No digamos materno Paterno Porque de mi mamá Es Josefina Morales Materno Del Rosario Ok Paterno ¿Ves? Entonces El apellido de mi abuelo Padre de mi madre Viene siendo del Rosario Cosa que Que Por lógica Yo Mi nombre en Panamá O sea que los nombres en Panamá Son largos Y Influyó ese Del Rosario Victoriano López Del Rosario A raíz de que tenía que grabar En Panamá En Loyola Record Se hizo muy largo ese nombre Artístico Cuando fue cuando grabé El tema Muy pegajoso Por cierto Que se quedó allá Son las 12 Han sonido las campanas Son las 12 ya mi amor Bueno Ese tema Por lógica Sigue dándole vuelta a Panamá Todas las navidades Pues este Rosario Viene porque A raíz de que grabó La primera vez Tenía que buscar Un nombre corto Acuérdate Que yo me llamo Victoriano López Del Rosario Eso es como Que decir De Panamá Chiriquí Un nombre De Panamá Chiriquí Pues que pasa Que el productor Lo que Lo que hizo fue cortar Victoriano Le puso Víctor Y agarró Que el nombre Más importante Para el sentido Artístico Era Del Rosario Una combinación Con ese nombre Víctor Del Rosario Excelente Y cuál es Tu nombre Bueno Este es tu nombre Artístico Pero Tu eslogan Tu apodo Como te dice Bueno Prácticamente En todos mis temas Yo no sé Si tú has escuchado Parte de mi tema Y ponle atención Hay unos temas Que yo digo Hubaya Entonces Yo ese Ese loguito Yo lo he agarrado Porque es una Identificación En todos mis temas Pero en sí Lo hago identificar También cuando yo Me llamo Victor Del Rosario El sonero De acero Y de acero ¿Por qué? Porque a la edad A mi edad Que voy a cumplir 72 años Ahora en febrero ¿Sabes? A mi edad Todavía he sido vigente Haciendo Cositas Escribiendo Haciendo temas Inventando Que eso es bastante Yo creo que Para mí Es bastante Relajativo Relajante Para tú sabes Para mi edad Que fue donde nací Con eso Eso de la música Me gusta ¿Ves? Y entonces He compuesto canciones He hecho canciones Pero por sí El nombre Victor De Rosario El sonero A cero A cero Viene De la edad ¿No te has dado De cuenta ¿Por qué? Ya me dijiste Que tienes 72 años Y estás activo ¿No? Y acero ¿Qué significa? Fuerza Eso es un metal No, no Metales más fuertes ¿No? Inoxidable Inoxidable Oye Está fuera esa Inoxidable A esta edad Yo no creo Que el hierro Tú sabes Dure tanto tiempo Y no se oxide Entonces Un metal Que es inoxidable Que es el acero ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces Soy Víctor Rosario El sonero De acero ¿Qué te parece? Oye Víctor Me parece Interesante Eso del sonero De acero Wow Y cómo comenzó Víctor Del Rosario ¿Dónde nació Víctor Del Rosario? Bueno Yo me crié Sinceramente En todo mi Panamá Te voy a decir La verdad Y el por qué La tierra mía Panameña Cadece Cadece De un conocimiento Bastante Tú sabes Pero bastante Amplio Respecto A nosotros Los músicos Y la música Lo voy a explicar Por qué ¿Te acuerdas La era de los combos Nacionales? ¿Cómo no? Bueno La era de los combos Nacionales Yo te voy a decir Dónde nací Para que sepas Cómo es la trayectoria De esto La era de los combos Nacionales Yo comencé Con una ratita En Calidonia Unas ratitas Que simplemente Eran de pintura Y tocábamos ahí Lo que se llama El bongó Yo las pegaba Y hacía el bongó Hoy se me vino Una idea Que es una idea Que por lo regular En Panamá Es el único país Donde se existe Eso Que hay un bajo De balde Yo agarraba Los cables A veces Se los codija La gente Que vendaban ropa Pero tenían que hacer Cables de eso De plástico O sea Esos cables De plástico Y le metí Un huequito A un balde Con un palo De escoba ¿Cómo sufrieron Esa gente Con esos palos De escoba Y eso Conmigo Pero conmigo Entonces Hacía un bajo Y tocaba ese bajo Un sonido Se usaba Con las manos Y se buscaban Las notes Y se afincaban ¿Te acuerdas Que habían comparsas En Panamá ¿Verdad? Bueno Nosotros comenzamos Con una Conga Una tumba Como le llaman Tumba de comparsa Esas son Que se hacen Con Con mucho Muchas tazuelas Alrededor Esas no afinan Esas son Tumbas Que hay que calentar Con Con la calor Y ellas afinan Ahí Y hacíamos Bulla En Calidonia Yo me ponía En los lugares Como Los San Juanes Habían escaleras Y nos poníamos Ahí Yo comenzaba A cantar Y la gente Comenzaba A hacer ¿Cuántos años Tenías? ¿Cuántos años ¿Cuántos años Tenías? Aproximadamente Tenías como De 8 A 9 años De 8 a 9 años A raíz de eso Que uno Lo hacía en Calidonia Yo tenía Mi familia También Que tenía En San Miguel Yo pasaba En San Miguel Y también Este Por lógica Donde Cuando nací Cuando nací Me crié más En Marañón En la 18 Marañón ¿Ves? Estamos hablando Que Que vengo Una Voy subiendo Unos escalones Que Hasta el día de hoy Lo he superado Gracias a Dios He superado Respecto a Lo que te quiero decir Que no es donde Uno se críe Que uno aprende De los otros O si no Uno tiene que En verdad A sabienda Aprender lo que le gusta Porque hay muchas veces Que tú ves cosas En el país Vas creciendo Y cosas que no te gustan Pero No le digas a nadie Que tú lo hiciste Porque Lo viste Que el otro lo hacía No Tienes que buscar La forma como Salirte de lo que no te gusta Y hacer lo que te gusta Entonces Eso es una cosa Que se lleva Yo me crié Bastante En Lo más El resto De mi infancia Me crié mucho En En San Miguel En Calidonia La Cuchilla ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Sí Por aquí Por Por Marañón Entre las 18 Hasta la Hasta la 20 Pasé un rato Con mi madre Ahí en la avenida Central La avenida Central La 20 Central He sido Un cantante Que en realidad He tenido una historia Bastante Tú sabes Cómo te diría De adolescente Bastante fuerte El trabajo Ha sido fuerte Para estar donde estoy Y ser lo que soy Quiero que sepas Que a esa edad De nueve años Cuando tenía esa malicia Esa bulla Y esas cosas Muchas veces Nos corretean Con la policía Y tiramos los instrumentos Para un lado Y salimos huyendo Porque la vecindad Dice que era bulla Supuestamente Entonces ¿Qué pasa? Nosotros Tratamos de Buscar el medio Cómo Cómo comenzamos A hacer una ola Porque ya eso No lo hacía yo solo Lo hacían la gente Del Zorrillo Del Marañón Hacían combito No sé si te acuerdas Que del Zorrillo Salieron los Panasuin Por allá salieron Después eso se fue Tú sabes Inflementando Hasta Colón O sea que es una historia Bastante Tú sabes De eso De los combos Pero yo participé No digo exactamente En los combos Porque te voy a decir La verdad Que mi mentalidad No estaba para combos Sino Fue un comienzo Un principio De lo que yo quería hacer Ok Fue una escalera Un escalón Donde realmente Tú sabes Tú ves la escalera Y hay un escalón Donde Tú ese escalón Lo subes Pero Hay mucho más Escalones Que hay que subir Entonces ¿Qué pasa? Tú tienes que tratar La forma De cómo llegar Subiendo las escaleras A donde tú quieres llegar No quedarte En un solo escalón No sé si me entiendes Y en esa época De los combos Nacionales Bueno Fue una fiebre Fue como una moda Todo el mundo Era cantante Todo el mundo Tocaba un instrumento Comenzaron a salir Las guitarras eléctricas Todo el mundo Tú sabes Quería estar en un combo Había una ola De muchachitas Que estaban detrás De los combos Y todo el mundo Quería estar En ese wing ¿Ves? Entonces Más o menos Siendo como Una época Donde realmente Se abrió la mente De aquellos Que les gustaba La música En nuestro país Que les gustaba Estoy hablando Algo como que A ti te gusta La música ¿Verdad que a ti Te gusta la música? Independiente Claro ¿Verdad? Pero no eres cantante Exacto Y no tocas instrumentos Pero hubieron muchas personas Que en verdad Les gustaba la música Esa fue una época Donde todo el mundo Que les gustaba la música Podía meterse fácilmente En un combo Aunque tocara el ruido ¿Era para tener una ola? Sí Había otro Que ni sabía Ni cantar Ni sabía hacer nada Y aprendió A hacer coro Porque él era El que tocaba La pandereta ¿Entendiste? Entonces Fueron mentalidades Que en aquella época Aquella época Fue como Una innovación De gente Que le gustaba La música Voy a hablar Que le gustaba La música No quiere decir Que le gustaba La música Para ser artista No quiere decir Que le gustaba La música Para seguir estudiando En lo que le gustaba Había muchas influencias De que realmente Era una época Y era una moda Yo lo agarro Como que fue una moda Un combo por aquí Un combo por allá Un combo A veces tú dirías En el combo Habían como 20 músicos Y decía Bueno ¿Para qué tantos músicos En esta vaina? Si esto no está haciendo nada Todo el mundo Estaba tocando Una cosita pequeña Una bandereta Había uno Que hacían coro Había un solo cantante Dos cantantes Entonces Comenzó a salir Las guitarras Con los beatles Y esas cosas Y todo el mundo Fue buscando La forma Como aprendese Una guitarra Que le gustaba Tocar guitarra Aprendió Guitarra eléctrica Y eso Estaba muy bonito Eso estaba bien Porque en verdad Ya se veía Un progreso Entonces ya Tuve ya Eso es interesante Eso es interesante Víctor Entonces lo que yo estoy Aquí palpando Es que Tú estabas mirando Mucho más allá De lo que estaba Ocurriendo en ese momento Eso es lo que estoy Mi mente Estaba Muy lejos A lo que estaba Naciendo en Panamá Pero muy lejos Mi mente No estaba Tú sabes Queriendo ser Que quería aprender A tocar Una guitarra O quería aprender A tocar una conga Yo estaba centrado En lo que yo quería hacer Me comprende Yo estaba centrado En lo que yo quería hacer Porque En ocasiones Que tú sabes Una cosa Que yo a veces Yo a veces me río Tú sabes Me río Me río Y me entristece Pensar que hay personas Que en aquellos tiempos Yo me metí en un baño Con esas ganas Que yo tenía Yo me metí en un baño Te voy a contar Una negota pequeña Y yo me metí En un baño A bañarme Y cada vez que yo me metí En un baño Formaba una orquesta Con la boca Y cantando Y formaba una orquesta Al carajo Pero Llegaron ocasiones Que tú sabes La vecindad siempre Me gusta Bonche a uno Cállate Que va a llover ¿Ves? Cállate Que va a llover Hoy me pregunto Yo de las personas Que a lo mejor Me están viendo Que me van a ver Y si se acordarán Que algún día Me dijeron Mira Que yo le decía A él Cállate Que va a llover Mira Lo que llovió Era bendición Lo que llovió Para mí Fue bendición Exactamente ¿Me entiendes? Entonces yo Yo lo que te digo Es que Que Volviendo a lo De los combos Cuando yo realmente Quise Quise Tú sabes Pensar Pensar de que Esa innovación De combo Yo detestaba Eso De guitarra Y mucha gente Tocando guitarra Pasó una canción Tú sabes Yo lo miraba Como una vaina Pero Vean acá Cuando tocan Las canciones en inglés Lo excited Me encantaba Porque decía Coño Esa gente También Tocaban inglés Y tocaban Lo que estaban tocando En lo preciso En lo que ellos estaban Son fantásticos Yo lo admiraba Pero hay mucha gente Que tocaba Quería tocar La salsa De gran combo Y la tocaba Con guitara Y sonaba Pesivamente mal Ah, ok Ok Tú sabes por qué Te voy a explicar Por qué Porque yo creo Que los instrumentos Se deben utilizar Para lo que va a tocar Si usted va a tocar Una samba Usted tiene que tocar Los instrumentos Que son de la samba Para que le salga bonito ¿Entiendes? Entonces usted no puede Disfrazar No puede disfrazar Los sonidos Ni los ritmos No puede disfrazarlos Al menos Que las funciones Compaginen Con lo que usted Está tocando Si usted va a tocar Yo tengo unas canciones Que yo pongo Tamborito Alante Pero es Ya le puse Salsa cumbia Porque tiene tambor Tamborito Entonces yo Estoy definiendo Que es lo que es Salsa cumbia Oye Víctor Hoy en día En mi país Tú sabes Víctor Entonces Cuando tocaste Los combos ¿Por dónde pasaste? De los combos nacionales ¿Por qué orquesta? Antes de los combos Cuando te dije Que estaban en eso Antes de los combos Yo te estaba hablando De la innovación Como de combo Y todo Antes de los combos Hay muchas cosas más Que han pasado Por mi vida Que por lo lógico Cuando estaban Esos combitos De las botellitas Y las latitas Y las cosas así Un día Yo estaba cantando Como te dije Estaba cantando En el baño Y un señor Subió a las escaleras Que era una casa de madera Y me dijo ¿Quién está cantando ahí? Y Ese señor me mandó Ese día Me esperó Hasta que yo saliera Del baño Y me dijo a mí Yo quiero que usted Vaya mañana A Radio Mía Mañana Y yo dije Bueno Yo no sé A dónde queda eso Pero vamos a ir Pues ahí Se hacían unos concursos De aficionados Y para decir De verdad No es por mentir Tener nada Yo gané en todos los concursos De aficionados Que hubieron en Radio Mía Todos Todos Mira que los gané todos Que fui el primer cantante Más pequeño Casi a los nueve años Que cobró en TV2 En el show De Blanquita Amaro Y en el show De De Armando Roblán Con un cheque Mi primer cheque Treinta dólares Nueve años tenías Wow Nueve años ¿Y cómo hiciste para cambiar? Nueve años Y me acompañé Ya para esa edad Me acompañaba La orquesta De Armando Bosa O si no La de Quile Pérez En televisión A esa edad Nueve años Yo cantaba las canciones Rolando la serie Yo tenía los arreglos Yo cantaba las canciones De Vinnie Moré Yo tenía los arreglos A mí Me bautizó Que en paz De cárcel Doña Banquita Amaro El Vinnie Moré Panameño Ese fue el nombre Que me pusieron a mí ¿Cuándo iniciaste? Sí A los nueve años Wow Después de los nueve años Dejé Dejé de pensar De que De que en Panamá No había esa ayuda Que se le merece A una persona joven A un niño Y me sentía Acorralado Musicalmente Me sentía Acorralado Y Y dejé De pensar De que Tú sabes Que algún día Yo iba a ser un artista Porque eso Lo que pasa Se le caen Las ganas En el país mío Vaya Perdona que te lo diga Se le caen las ganas De pensar De que hay gente Que Que no le dan la mano A A los mismos de uno ¿Me entiendes? Ese es un detalle Bastante Tú sabes Que yo 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 es bastante Detestado Eso Tú sabes Prefieren agarrarlos De afuera Y Y ponerlos en el aire En lo mejor De Como que si Nosotros Sabes Los panameños Que somos nosotros Los que nacimos ahí No merecemos ser Como los que vienen de afuera ¿Y tú crees que eso Se mantiene todavía? Pues Por lógica Tú sabes Desgraciadamente Gracias que tú me permites Hablar de todo esto Pero me da dolor Tú sabes Pensar que Que yo Yo fui a Panamá Hace dos años Hace dos o tres años Y Me da un dolor De saber Que Que mi país Tiene buenos músicos Mano Tiene buenos músicos Competentes Para salir De Panamá Al mundo Buenos músicos Buenos ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Eh Si yo te podía hacer Más recto En lo que yo estoy hablando Lo que está pasando Es que hay una partida De descarada De personas Que no saben Aceptar Lo que son De los de ellos Y te lo voy a explicar Más directo todavía Dale, dale, dale Yo no soy puertorriqueño A mí me acompañan Los puertorriqueños Yo no estoy en Panamá Yo estoy en Estados Unidos Si yo estuviera en Panamá No vienen puertorriqueños A acompañar un panameño Que canta mejor Que un pocotón Un pocotón De gente, bro De que canta Que yo los he visto Yo los he visto por aquí Que son tremendos cantantes Y músicos Que son tremendos Músicos Panameños No puede ser Que me falten El respeto Un día que yo fui a Panamá Y llegar a un lugar Esos casinos Que no sé qué Y nada más por yo decir Que soy panameño Me iban a decir Que me van a pagar a mí Después de tres meses Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo he ido a muchos países A mí Tocando ahí Antes de subir La tarjeta mía Ya me están cancelando Lo que me tienen que pagar Me tienen que dar 50% Antes de salir de aquí De Miami Y ya Subiendo a la tarima Me tienen que pagar eso Porque no quiero Largar a vida Y que te saca cuenta Que me pide el otro No, no Usted me contrató Desde por allá Usted me paga aquí Y ahí yo estoy aquí Eso es interesante Eso que me estás diciendo Entonces, ¿qué pasa? Yo lo tengo así Entonces, ¿qué pasa? Panamá tiene un mal concepto Respecto a los músicos panameños Y a A la gente Que tú sabes Que son artistas Que son en verdad Artistas de mi tierra Yo los he visto Son buenos Debían de salir de Panamá Directamente de Panamá La cachamba Directamente de Panamá RAN Aquí Directamente de Panamá La cachamba Aquí en Miami O en cualquier parte del mundo No importa Eso no se da Eso no se da Porque así puede ser Directamente de Puerto Rico En Panamá Fulano Directamente de Colombia En Panamá Porque no se da lo mismo Se tiene que dar lo mismo Pero eso no sería Un problema de promoción Por parte del mismo Artista del grupo No sé Tú lo dijiste No es No es de promoción Es de apoyo Moral Apoyo moral Ok De ser consciente Y saber Que lo que somos Nosotros Somos buenos Decir así Como lo estoy diciendo yo De ser consciente Y apoyar A lo que Lo que es del César Lo que es del César Es del César Somos buenos Yo Los que están en Panamá Los que están en otro país El mundo Somos panameños Tú no has ido Un refrán Que dice Aunque mi país Toque una lata Suena bien Sí Así es Como decía José Martí Aunque el vino Como es Que el vino sea Amargo O agrio No recuerdo Pero es nuestro vino Algo así Parafraseando Exactamente Mira Yo creo que Esta entrevista Que yo la esperé Por muchos Muchos años Tú sabes Tú has tenido La osadía De verdad De ser este ¿Cómo te digo? El vocero De este cantante De este personaje Ya casi a mi edad Realmente No No pido nada Para mi país Que me pongan En un pedastal Que me hagan nada Ni nada Pero yo sé Que hay muchos Que no son de mi país Que no nacieron Se lo han ganado La llave De la esto Yo tengo que hablar Lo que yo siento Porque yo soy necesito Y reconocimiento Que le hacen Reconocimiento A quien No ha nacido A Panamá A quien De tal No se lo merece Porque realmente Yo creo que Lo que se merecen Las cosas En verdad Realmente Son Los que van a la guerra Que van a defender Los super Así es Así es Víctor Víctor Coméntanos un poco ¿Cuándo tú saliste De Panamá Directamente Para los Estados Unidos Donde ya Te ubicaste Para trabajar? Bueno Yo salí A raíz De que Yo había grabado Con 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 un combo Que se llaman Los Los Biflats Y ahí fue que se le cambió El nombre A los Apizón Y eso fue para mí Un Un escalón grande También que subí Porque Yo agarré Ese combo Los Biflats Que no eran No eran muy cosas De la cervecería Se interesó Tú sabes Los Biflats Con un buen cantante Esta gente Que tocaban Calixto Y esto Y el otro Se interesó Bastante Y ahí a raíz Se cambió Ese género De los Biflats Tienen que tocar Con Con mucha guitarra Entonces yo mandé A la cervecería Cuando firmé La cervecería Inclusive Que en paz De cárcel El director José Maclevi Fuimos a los dos Y exigí Que compraran Instrumentos Porque yo quería Que la orqueta Se diera Como Como la orqueta De afuera Piano Tompeta Y eso Me lo patrocinó La cervecería Nacional Cervecería Nacional Y yo Fui exigente Tú sabes Lo que partí De ahí De cosas Después fui yo Para el combo Y salió Un señor Que se llama Loyola Y también Se interesó Y ahí fue Que comencé A grabar Yo no sé Si hubo un Nombre Azul Que estaba Loyola Record Grabé Cuatro temas Paloma Titibú Que es De mi idea De mi idea Pero en salsa No le des por el pecho No La OP Que hice una letra Que hice yo Que se llama La OP Pelado Yo la agarré Y la Como se dice La puse A la idea Mía Pues todo lo que yo hice Ahí en Maramón Fue idea mía Inclusive Yo Tenía un tema Que se llama Que la verdolaga Porque yo no sé Si tú sabes Que la verdolaga Era una cosa Y yo quería Cantar cosas Que estaban pasando En mi país Pues no lo hice Pero grabé Cuatro temas En ese álbum Y a raíz de ese álbum Subieron muchas cosas Que en verdad Yo Yo sentí Que Que había un progreso En mí No en los músicos Porque yo lo que estaba Era buscando Metas Mi meta Era acá Entonces yo dije Bueno Ya grabé con los a pizón Quiero tener un grupo Como con Bush Así estilo Bush Estilo Los Generales Mani Nieto Tú me entiendes Entonces Yo traté de buscar Un personaje que tocaba Con los Mozambiques Que se llama Cortijo Y entonces inventamos Lo que se llama La Nueva Vida Hicimos ese nombre La Nueva Vida Porque ya era Un cambio de vida Ya era una manera Íbamos a todo canto Hacer con pianos Con tres trombones Estilo Willy Colón Entonces yo comencé A cantar las canciones De Mon Rivera Que eran muy difíciles Que ese era Es un reto Que yo me daba siempre Yo quería cantar canciones Que me O sea Que se me hacían difícil Hacelas Pero para mí No eran tan difíciles Porque yo Yo quería retarme yo mismo Castígala Y verás La mujer que deja al hombre Castígala Después que la tratan bien Castígala Debe de ser castigada Castígala Pa' que no lo vuelva a hacer Castígala Escucha bien mi consejo Castígala Si es que tía Ni otro querer Castígala